Saludcita de la buena a mi compa Fernando Galindo y para todos los amigos de Genesis y compadre por acá disfrutando de un rico coñac beso, mi comparito Comparito y para eso le presentamos un tema dolidito, comercito del señor José José, se llama Pero Te Extraño, mis chiquis Música Te extraño, como se extrañan las noches y las estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios siempre me hace daño Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento, como algo muy mío Te extraño, como los árboles se extrañan las mañanas, en esas noches que no consigo el sueño No te imaginas, mi amor, como te extraño Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy divierto a diario Estoy muriendo, porque te extraño Estoy muriendo, mi amor, porque te extraño Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Por tus virtudes, por todos tus errores, por lo que quieras No sé, pero te extraño Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, mi amor, porque te extraño Estoy muriendo, mi amor, porque te extraño Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no sé Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Pero te extraño Ahí quedamos viejo Te extraño Te extraño